Algunos dicen que el mejor puesto en el fútbol es el de número 9, otros dicen que es el 10, pero me estoy refiriendo a cómo se jugaba antes cuando el 10 era el conductor del equipo, el más hábil, el talentoso, pero yo siempre digo que el mejor puesto es el mío, el puesto de utilero, con toda la cuestión de las camisetas, los pantaloncitos y los botines, porque lo de ser director técnico es jodido y mire si no sabré yo que he visto pasar por el club a infinidad de técnicos, y quien más quien menos todos vivían con una úlcera así de grande por la presión de los resultados, las puteadas de la gente y las exigencias de los directivos. Yo he visto llorar a técnicos en el cuartito de la lavandería después de perder un partido como Esteban Turbio, pobrecito, que llegó al club siendo un gordito jodón y rubicundo y se fue con una patada en el culo tres meses después, con ocho kilos menos y un color en la cara que daba pena, se lo juro. En cambio, el utilero, como en mi caso, siempre está ahí, calladito, anónimo, preparando el mate para los muchachos, doblando las camisetas, contando los pares de medias, viendo si no desapareció algún pantaloncito oculto bajo el cemento de la tribuna como si fuera un búnker, ¿sabe? Uno de esos búnkeres que uno veía en las películas de guerra que eran todos de cemento y apenas sobresalían de la tierra. Y usted está ahí todo el día, día y noche, siempre con luz artificial, enterrado en vida, pero seguro, escuchando a lo sumo el rugir arriba de la tribuna, el griterío, la silbatina. E incluso a veces le juro que es impresionante el temblar incontrolable del cemento, la vibración del cemento como si fuera un terremoto, como si en cualquier momento se le fuera a caer a usted encima toda esa masa de concreto y piedra y hormigón, además de miles y miles de personas sobre la cabeza. Admito que es un trabajo anónimo, muy anónimo. Siempre sueño que algún día la AFA disponga que cuando se da la constitución de los equipos se incluyan los nombres de los utileros, o que los pongan en el tablero electrónico con la formación, en chiquito nomás, en letra más chica que la letra, con que se ponen los nombres de los jugadores, los técnicos y los suplentes. Pero que se ponga. Mi mujer siempre me lo reprocha. Siempre me dice que yo daba para más, porque yo hace veinticinco años que estoy laburando de esto en el club. Dígame cuántos técnicos han estado veinticinco años en alguna parte. Ella es maestra y a veces me ayuda con la ropa de los muchachos, planchando o zurciendo alguna camiseta. Usted habrá visto ahora cómo se agarra, se tironean. Antes no era así. Y le digo que este, aunque no lo parezca, es un trabajo muy espiritual. No se vayan a creer. Y no solo por el contacto con los pibes de distintas culturas. Aquí llegan muchachos de Santiago, del Chaco, de Corrientes, hasta de Venezuela han venido, sino también por el tiempo libre que siempre me queda para leer. Es cierto que uno, si es responsable, si es serio, si encara su trabajo con profesionalismo, siempre tiene algo para hacer, siempre. Que engrasar los botines, que cambiar un juego de tapones, que coser de nuevo el número de una camiseta. Bueno, ya era antes, cuando los números eran de hule y venían cosidos a las camisetas, no como ahora que son impresos. Pero también queda mucho tiempo libre para hacer otras cosas. No es todo urgencia. Y yo le recalco eso a mi señora, que se trata de un trabajo seguro, como antes cuando usted entraba a trabajar en un banco. Que era siempre lo que me aconsejaba mi viejo, que si yo no tenía un título, arquitecto, médico, abogado, tratara de entrar a trabajar en un banco, que era un trabajo para siempre muy respetado. Bueno, yo no entré en un banco, pero empecé a laburar de utilero casi como una changa. Y aquí estoy 25 años viviendo esto, porque, por otra parte, ¿qué tiene que hacer un utilero para que lo echen? Es muy difícil. No le pueden achacar nada si el equipo anda mal. No le pueden achacar una mala ubicación en la tabla de posiciones. ¿Cuándo le pueden echar la bronca? Podría ser, por ejemplo, si jugando de visitante se olvida, por ahí, de llevar un juego de camisetas como le pasó al sordo Mansilla de Platense, una vez jugando contra el mirante Brown y tuvieron que jugar con las transpiradas de la reserva. Y el sordo Mansilla estuvo en la selección como utilero. ¡Mire lo que le digo! O como le pasó a este muchacho Gregorini, de patronato de Mendoza, que se robaba las camisetas y lo descubrieron, porque una vez lo sorprendieron al hijo pobrecito, dando misa con la camiseta de patronato debajo de la ropa de monaguillo. Pero solo en casos así. Y le digo que también tiene satisfacciones. Más de una vez algún muchacho, después de hacer un gol, me lo ha dedicado por la radio al terminar el partido. A muchos los reconozco, pero más de uno. El perro Alarcón, por ejemplo, sin ir más lejos. O el mismo Garrido. Garrido me dedicó varios, y no solo para mi cumpleaños. En cualquier partido por ahí me lo dedicaba. Lo que pasa es que, más que nada, los chicos que llegan del interior o de afuera son los que más tiempo pasan en el club, porque están muy solos al principio, ¿me entienden? Están muy solos, bien por ahí, en algunas de las pensiones del club, lejos de las familias y muchos amigos. Entonces, a veces, se quedan más tiempo después de las prácticas o llegan muy temprano a practicar. Garrido hacía mucho a eso. Y es a lo que quería llegar. De ahí viene el origen de la conversación. Con Garrido fue con el que tuve, si se quiere, más relación, más contacto, porque era un tipo muy instruido, muy informado, como así también un poco raro, porque era parco, muy parco. Aunque conmigo hablaba bastante, se venía al cuartito de la utilería, tomaba mate y hablábamos. De cualquier cosa, de la vida, de la política, de pintura. No era como el paraguayo Gusquiza, que vino con él, los dos, de Olimpia de Esunción, que también llegaba temprano a las prácticas y se quedaba, pero al que no se le podía sacar una palabra ni a Garrot, era una piedra, es uruguayo. Fueron los dos últimos que llegaron ese año, porque el club se lanzó a una búsqueda de refuerzos desesperada. Trajeron como catorce, no le miento, como catorce jugadores, buenos, malos, horribles y discretos, folojas incorporaciones en general, presia la gran campaña, salvo Dardo Garrido, que era un fenómeno, pero un fenómeno de los que se vende tanto en tanto. Al punto que cuando yo lo vi en la cancha, porque yo veo algunos entrenamientos, no vaya a creer, me gusta el fútbol, lo he jugado, pensaba, ¿cómo es que no ha llegado más alto este muchacho? ¿Cómo es que no viene con mucha más fama? Porque cuando llegó al club, no lo conocía nadie, ni el técnico. Fue uno de esos tantos compromisos que tienen los clubes con algún intermediario, que ubica algún jugador suyo en otro equipo, pero a cambio le mete a usted algún bagallo o algún otro muchacho que le queda colgado por el cierre del libro de pases y quiere tenerlo en actividad en alguna parte. Y Dardo Garrido venía de una punta de clubes, después se supo. Había estado en México, en el Toluca, en Austria, también en Bélgica, pero siempre en equipos de segunda división, en el Ascenso, en el Aris de Salónica, en Grecia, en el Estudiantes de Mérida, en Venezuela, y el último equipo donde había estado era en el Olimpia de Paraguay y de allí era que había venido junto con el otro paraguayo, ese al que le cuento que no se le sacaba una palabra ni agarrote. ¿Y sabe lo primero que me atrajo de Garrido? Usted se va a reír. La cabeza que tenía Garrido, una cabeza así, maciza, sólida, armónica, una cabeza para dibujarla, le juro. Le digo esto porque yo he sido siempre medio aficionado al dibujo y tiempo atrás. Ahora no. A veces me llevaba al cuartito un bloc de hojas romaní y dibujaba. Copiaba cosas, ¿sabe? Láminas, por ejemplo, que cortaba de las revistas, imágenes sagradas, a veces, esos cristos crucificados o santos, a lápiz, con efumino, en ocasiones le daba volúmenes o desgradez con el dedo así, con el dedo gordo y la cabeza de Garrido daba ganas de dibujarla porque no era cabezón lo que se dice estrictamente cabezón. Cabezón era el otro. El Luis Almalda, un correntino que vino de All Boys un poco antes porque ya le conté que el doctor Folk al asumir la presidencia del club se propuso firmemente salvarlo del descenso. Folk es un tipo joven, un empresario, un hombre de negocios y muy ambicioso, créame, muy ambicioso. Su intención, en rigor, de verdad, es llegar a ser intendente de la ciudad. Digamos, lo suyo tiene una aspiración política muy definida, pero a nivel de política nacional, no de clubes. Para él el club es nada más que una vidriera, un trampolín para otras cosas, una oportunidad para hacerse ver en la prensa y aparecer en televisión. No ve que aparece en cuanto programa usted mira por televisión. El hombre apunta a eso, es su objetivo y apenas ganó las elecciones poniendo mucha plata con la promesa de que iba a salvarnos del descenso para empezar a cumplir con su promesa. Compró esa cantidad enorme de jugadores, como catorce, y entre ellos estaba el Luis Almada, ese, el cabezón, cabezón, le decían los muchachos, que no anduvo mal y que jugaba de lateral izquierdo. Pero la cabeza de dardo garrido era otra cosa, yo no sé, porque tenía esos rulos rubios, muy rubios, el rulo, le decían los compañeros, el rulo garrido, que normalmente estaban paradas, como decirlo, bastante flotantes sobre la cabeza, pero apenas transpiraba. Y ese sí que transpiraba la camiseta. Los rulos se le pegaban al cuero cabelludo y quedaban ahí, inmóviles, como un bajorrelieve, como esculpidos. Eso era, era como la cabeza de una estatua, más que para un dibujo era para una escultura, con esa nariz recta y fina que le continuaba la línea de la frente y los labios bien marcados, como los de las muñecas antiguas. Había algo, como le diría, de femenino en los labios de Garrido y no quiero que esto se interprete mal, porque no se puede negar que adentro de la cancha lo demostró a través de todo el año, era el más macho de los machos, pero la boca, los labios, tenían una protuberancia, una carnosidad que los hacía un tanto feminoides. Le juro, no me malinterprete, por favor. Le he dicho que llevo toda una vida de casado, tengo dos hijos, pero a veces lo confieso, no le podía sacar la vista de cima a Garrido cuando estaba en el vestuario, especialmente cuando estaba en la camilla del masajista, el chino pico, porque no le diré que tenía un gran físico, pero tenía un físico de una armonía notable, Garrido, fibroso, me entienden, de espalda muy ancha, tanto que parecía que las piernas fueran flacas, y no lo eran, lo que pasa es que la espalda y los pectorales estaban muy expandidos, como los abdominales, que parecían marcados, como con un cincel, parecía una tabla de lavar ese abdomen, yo a veces no quería observarlo demasiado mientras lo masajeaban, porque vio a veces los muchachos son muy malignos, muy malintencionados en sus bromas y sus chacotas, los jugadores a veces parecen muy calladitos, muy tímidos, negritos, que apenas si hablan, pero el más lento se coge una avestruza al trote, con perdón de la expresión, son muy bichos, están mirando todo, siempre atentos, siempre en guardia, no se les escapa nada, como esos animalitos que ventían el aire, tratando de localizar alguna amenada, algún peligro, pero estos pendejos están siempre en la pesca de un motivo de diversión, de cargada, pregúntenle, si no al chino pico, el masajista, de él se comentaba, que era homosexual, el chino pico, si usted lo viera, un negrazo enorme, con bigotes, tipo mexicano, picado de viruela, buenazo, el chino, con unas manos que parecían dos bolsas de agua caliente, pero al siempre lo cargaban con esas cosas los muchachos, se hacían jodas, cuando alguno tenía que pasar por la camilla del masajista, cuidado con el chinito, se reían, ojo, por donde te masajea, no dejes que te ponga boca abajo, y se lo decían directamente al chino, no se lo vayan a creer, chino, ahí te mandamos un pibe nuevo, le avisaban, trátalo con cariño, que es muy tiernito, y el chino se reía, pero nada más, se reía, yo nunca supe que lo que se decía de él fuera cierto, siempre alrededor de los masajistas se arman, esas historias un poco sucias, a lo sumo, se podría decir, y dando fino, que a veces cuando lo masajeaba, Garrido lo tenía mucho más tiempo en la camilla, y lo cubría de aceites, y le pasaba mucho las manos por arriba, cerca de las ingles, que se yo, yo notaba eso, alguien se lo remarcó en una ocasión, creo que fue don Aníbal, el técnico, le dijo que se estaba retrasando mucho con los masajes, y el chino argumentando que Dardo tenía que ser el más concienzudamente preparado, porque siempre era el de mayor esfuerzo, o el que venía más castigado por los rivales, el que sufría los golpes más despiadados, como el que tuvo en la final, que después pasaré a contarles, y las otras dos cosas que me sorprendieron de Garrido fueron su juego de cabeza y sus remates, porque le digo que yo lo veía en las prácticas, a veces me asomaba y las miraba, Garrido se elevaba en el aire de una manera, como decirle, aerostática, saltaba, parecía de pronto que se detenía un momento en el aire, que quedaba suspendido allí en lo alto y luego continuaba subiendo, algo increíble, algo que sólo recuerdo en Pelé, que parecía que encontraba un escalón invisible en el aire, y Garrido también daba la impresión de que ya había conseguido su máxima altura y que no había sacado suficiente ventaja sobre los demás como para cabecear con su altura y de pronto continuaba su ascenso y metía el frentazo o le sacudía con el parietal. Sí, hasta parecía, a veces, que se detenía en el espacio para esperar la llegada de la pelota como si fuera un colibrí, como si hubiese saltado antes de tiempo fuera de distancia y le metía el cabezazo con esos rulos que le contaba siempre de pique al suelo, jodido, dañino para los arqueros. No se olvide que yo conozco de esto porque he jugado mucho en el patio del colegio San José cuando era chico y después el remate le pegaba con una violencia y una precisión increíbles desde cualquier parte, tenía una mira de fusil en los ojos con las dos piernas y lo refrendó en el campeonato, empezó a hacer goles y goles y goles al principio cuando no lo conocía ni le daban espacio y cuando lo conocieron también se empecinaba, se ponía terco, tozudo y la metía adentro, pese a la marca, a los golpes, a las trompadas criminales que le pegaban los defensores, si todos sabían que era el único que jugaba, el único, los otros muchachos ayudaban, lo complementaban un poco, corrían, ponía voluntad, no mucho más, pero nada más. Yo nunca he visto un equipo depender tanto de un jugador como este equipo dependía de Garrido, algo increíble, nunca he visto, y un equipo que hiciera tan buena campaña, gracias a un solo hombre, a un solo hombre y él siempre callado, calladito la boca, aguantando todo, los golpes, los insultos, las porquerías, hasta ingenuo parecía a veces desde ese punto de vista, pero contestaba golpe por golpe, más le daban y más se agrandaba un fenómeno, un verdadero fenómeno. Por supuesto, con Garrido, el equipo empezó a ganar, a ganar, y ganar, y ganar. Entonces, lo que había parecido una simple fantochada del doctor Falk empezó a tener visos de realidad. Todo el mundo comprendió que con ese jugador se podía concretar la hazaña, y le cuento que matemáticamente era casi imposible salvarse del descenso, casi imposible. Yo le confieso que nunca ha sido mi fuerte la matemática. Me han gustado el dibujo, la geología, la historia, pero las matemáticas no, y cada día que pasa el fútbol está más relacionado con las matemáticas, con toda esa cuestión de los promedios y esas estupideces. Antes, el que salía el último se iba al descenso y a otra cosa era todo más simple. Ahora, con esta cuestión del promedio de los últimos años, usted tiene que seguir un curso de trigonometría para adivinar lo que puede pasar. Pero le conté a mí que mi esposa es maestra, y un día me dijo, mira viejo, que saqué la cuenta para que ustedes se salven del descenso, tienen que sacar cuatro puntos más que los que sacaron los dos últimos campeones en los dos últimos campeonatos. Cuatro puntos más que los campeones, imagínese, había que salir campeones para salvarse del descenso, una locura, una verdadera locura, y con un equipo recién armado, lleno de jugadores nuevos, sin ninguna estrella aparente, un montón de mediocres, un plantel de aventureros al paso. El mismo doctor Folk que le dije es un empresario, llegó a la misma conclusión que mi señora, pero por otros medios tecnológicos estos. Alguien me contó muy confidencialmente que había hecho meter en una computadora todos los datos de los últimos quince torneos y que los resultados daban que ni absolutamente de pedo nos podíamos salvar. Antes del torneo, el doctor decía a los cuatro vientos que la salvación era un hecho, pero él íntimamente sabía, como todos nosotros, que estaba hablando de una quimera. Bueno, toda esa realidad oscura, todo ese pronóstico fatal, lo cambió garrido con sus actuaciones y a medida que avanzaba el campeonato y nos manteníamos en la punta, sus actuaciones eran más y más heroicas, épicas, podría decirse. Combatía en el campo contra lo que se le pusiera enfrente, como se dice ahora, se ponía al hombro el equipo y lo llevaba adelante, luchaba por cada pelota como si estuviera tratando de rescatar a un hijo suyo de una ciénaga y volvía al vestuario con el cuerpo destrozado por las patadas, los codazos y los arañazos, como la patada que le rompió la pierna en el partido final, algo increíble, porque llegamos a la final, como usted sabe, contra todos los pronósticos, contra todas las opiniones, contra todas las presiones de los equipos grandes y de los árbitros, llegamos al último partido contra defensores y ganando conseguíamos las dos cosas más ansiadas, la salvación del descenso y el título de campeones, paradojas del fútbol nuestro, tan desconcertante. El estadio, para que le cuento, estaba repleto hasta la bandera como dicen los españoles. Nunca vi tanta gente allí, salvo en el mundial. Yo, abajo, en mi búnker, bajo las tribunas, percibía el trepidar del cemento, la palpitación del concreto, el sacudirse, no le miento, de los vasos, de la yerbera, de las cucharitas, en mi mesa del cuartito, cuando la hinchada gritaba eso de que el que no salta es un tal cosa. Y saltaban todos, cientos, miles de tipos, enfervorizados, como probando la solidez de la construcción. Se me cayó el azúcar al suelo, recuerdo, mire el detalle. Y no era fácil la cosa, porque defensores no tenía posibilidades de salir campeón ni de irse al descenso, pero le habían puesto millones de dólares para que fuera al frente. Eso me había dicho el mingo caruso, el utilero de ellos, con quien hicimos un intercambio de camisetas antes de empezar el partido, cuando vino a saludarme y a desearme buena suerte al vestuario. Un fenómeno, el mingo, el mejor utilero, a mi juicio, ese debería estar en la selección y no hace vedo. Serio el mingo, responsable y prolijo, atildado. Usted lo ve salir a defensores a la cancha y es un lujo. Las camisetitas bien planchadas, ningún puño deformado, la raya de los pantaloncitos, el cuellito marcado, los botines lustrados, un lujo, siempre un lujo, los equipos del mingo. Y él me dijo que los defensores estaban incentivados hasta la manija, por supuesto. Pero, a los treinta del primer tiempo, gol de Garrido. Fue una explosión nuclear, mire, porque fue de improviso. Después lo vi por televisión. No una de esas jugadas en las que usted bebe el gol. No. Salió de un entrevero entre tres o cuatro rivales, como a cuarenta metros del arco, y miró hacia el área como para meter el centro. Pero le pegó directo. Un balonazo impresionante, recto y a media altura, que se metió al lado del primer palo con el arquero mirando. Sacudió la red, y yo, ahí abajo, escuchando la radio, oí como si una bomba de profundidad hubiese estallado arriba de mi cabeza. Creí que quedaba sepultado allí para siempre y que dentro de unos años mi recuerdo sería nada más que una plaqueta pequeña sobre los escombros. Cuando los muchachos volvieron para el entretiempo había euforia. La hazaña parecía a un paso. Solo una cosa empañaba el festejo. Garrido venía rengueando. Le habían metido una plancha tras un córner que casi le había partido la pierna derecha. Y eso había sido al comienzo, a los cinco minutos, cumpliendo un defensor de ellos con la conocida consigna de eliminar desde el vamos al más importante de los rivales. Casi diez minutos había estado fuera de la cancha Garrido ante la angustia de todo el estadio siendo atendido por el doctor Medina. Y Garrido no era de hacer teatro, porque era de una fortaleza y de una bravura formidable, aparte de que su amor propio lo llevaba a no demostrar dolor ante terceros. Perdó. Después volvió, metió, luchó y corrió más que nunca y llegó al entretiempo rengueando. El doctor Medina lo hizo tender entonces en la camilla preocupado. Le bajó la media, le sacó la canillera plástica y le juro que lo que vimos era un horror. Garrido tenía la pierna fracturada, una fractura expuesta. Se escuchó en ese vestuario recuerdo, recuerdo y se me pone la piel de gallina como el soplar de un viento fuerte cuando a todos le digo todos los que estábamos allí hicimos fuerte con la boca aspirando hacia adentro con fuerza estirando los labios tensionando los músculos del cuello impactados por el espanto. Está quebrado, pibe, atinó a decir el doctor en un hilo de voz que se escuchó en todo el vestuario porque nadie ni siquiera respiraba. La canillera, le cuento, estaba partida por el medio como si le hubiesen acertado por un hacha y allí nos dimos cuenta que la media arrollada ahora arriba del tobillo estaba pesada y pringosa por la sangre. Una de las puntas del hueso quebrado asomaba casi un centímetro por sobre la piel perforada, garrido, que fruncía la cara de dolor y de bronca dejó de gesticular y me señaló agitando la mano en el aire. El cinturón, José, me gritó, dame el cinturón. Me saqué rápido el cinturón, un cinturón muy lindo de cabritilla, regalo de mi hija Sara y se lo di ante la mirada expectante de los otros. Se reincorporó en la camilla y de una palmada brutal sobre su canilla rota se enderezó la pierna. Gritó de dolor como un animal, pero fue un instante. Luego se cinó el cinturón mío firmemente sobre el lugar de la fractura para impedir la circulación de la sangre. Pidió a los gritos otra canillera, se subió la media tinta en sangre y saltó al piso. Imaginé su dolor al chocar los tacones contra la baldosa y un millón de agujas heladas se me clavaron en la columna vertebral. Una aspirina me pidió después una aspirina se la alcancé la tomó sin agua. Vamos ordenó Garrido tonante y arrancó para la cancha y el árbitro reclamaba para el segundo tiempo no podés jugar así pibe reaccionó entonces el doctor Medina un buen hombre intentando atajarlo pero Garrido le dijo si jugué así casi todo el primer tiempo puedo jugar el segundo y se fue hacia la salida del túnel acompañado por el resto de los muchachos el doctor Medina quiso insistir pero Folk que estaba en los vestuarios lo retuvo por un brazo estoy seguro de que con tal de conseguir sus objetivos el presidente hubiera sido capaz de permitir a Garrido salir a jugar aunque hubiera sufrido una fractura de cráneo lo cierto es que los muchachos salieron para el segundo tiempo con Garrido al frente descompuesto el rostro por el dolor manchadas las ropas de sangre y con mi cinturón ajustándole la pierna para evitar que el hueso volviera a salirse del lugar recuerdo que lo miré al chino pico y estaba llorando llorando por la emoción de ver a un hombre en la cúspide de su hombría no me sorprendió yo también lloraba después en el segundo tiempo vino lo terrible lo difícil de asimilar de entender de aceptar no podíamos meter otro gol para asegurar la conquista el partido se puso difícil y complicado yo enfermo por los nervios apagué la radio solo los 20 minutos pero el silencio que me llegaba desde arriba era todo un anuncio no pasábamos la mitad de la cancha agarrido lo marcaban de a cuatro conscientes de que era el único que podía desnivelar definitivamente el partido a los 40 escuché un estallido enorme no podía ser gol de ellos no habían traído tanta gente como para gritar así volvieron a sacudirse los vasos el mate la llevera las cucharitas los pocillos de café como atacados por paludismo corrí a la radio y la prendí de un manotazo era penal para nosotros salté solo por el vestuario con los puños en alto en silencio y lloré de nuevo era el campeonato el milagro del campeonato junto a la salvación del descenso lo pateó garrido y lo tiró afuera así de simple lo tiró afuera como lo digo como se lo cuento ahora tomó carrera le pegó alto y lo tiró afuera pero muy alto muy alto y muy afuera sentí un dolor enorme en la garganta y bajaba un silencio de la tribuna que parecía un presagio de la tragedia lo primero que hice fue mirar el reloj faltaban tres minutos solamente tres minutos para alcanzar la gloria pese a ese puto penal errado el primero que erraba garrido en todo el campeonato había rematado ocho y todos adentro pero nada de casualidad por poco o con un poquito de fortuna nada de penales que pegaban al palo y luego entraban o que los manoteaba el arquero y se metían o que salían mordidos y malpateados y entraban pidiendo permiso picando por el medio del arco nada de eso los habían medido a todos con unos taponazos sublimes secos y altos junto al palo sin darle al arquero ni tiempo de moverse y ahora y ahora erraba este el casi definitivo el más importante tres minutos apenas pese a todo escuché de pronto que la tribuna comenzaba a alentar atronadoramente como sacando fuerzas de la flaqueza como tratando de mandar hacia adelante un equipo que podía caerse por completo ante el inesperado error de su ídolo máximo se pedía nada más que un último esfuerzo un sacrificio postrero en un rapto de valor tal vez contagiado por el clamoreo prendí la radio estábamos dominando con furia y coraje garrido había sacado hacia adelante el equipo lo había puesto en campo contrario y alejaba cualquier peligro de nuestro arco sin embargo y créeme que me cuesta recordar esto ya en tiempo de descuento yo saca en un contragolpe aislado y fuerza en un córner me agarré la cabeza con las manos y me desplomé en una silla junto a la radio no sabía si apagarla o escuchar decidí escuchar vino el córner saltaron un montón y en su afán de despejarla garrido la peinó y la metió en contra abajo junto al palo opuesto del arquero perdóneme la pausa resulta difícil evocar esto sin aconjojarme créame pero en fin así es el fútbol en un minuto en un segundo en una milésima de segundo se nos hizo pedazos el sueño de la hazaña se nos hizo trizas la ilusión no salimos campeones y nos fuimos al descenso simultáneamente creo que nadie volvió por el club en una semana y yo tampoco aquello era un velorio supe después por los diarios que la mayoría de los jugadores se habían marchado vendidos algunos a diversos clubes a préstamo otros dejados libres en muchos casos una dispersión una diáspora una migración colectiva una huida general ante el fracaso volví a los vestuarios tiempo después de a poco usted bien sabe las heridas se restañan el dolor se apacigua la amargura se mitiga comencé de nuevo a arreglar las cosas acomodar las camisetas completar los juegos replanchar las medias fue entonces que pasé frente al casillero que había pertenecido a dardo garrido sabía que dardo también se había alejado del club tras aquella noche de pesadilla cuando borró con dos errores monumentales todo un campeonato de éxitos extraordinarios el casillero estaba cerrado con candado pero tuve la curiosidad por ver si había quedado algo dentro que él hubiese olvidado que pudiese ser útil mi cinturón por ejemplo el que había contenido su fractura expuesta casi más de cuarenta y cinco minutos busqué un manojo de llaves y las fui probando hasta que logré abrir en el estante de arriba el más largo no había nada sólo un rollo de vendas blancas mal enrolladas casi ocultas en un ángulo oscuro pero en la parte de abajo había un bollo de ropa saqué un buzo azul oscuro de una marca deportiva remota arpegio paraguaya quizá que Garrido siempre usaba en los entrenamientos al sacarlo encontré atrás una carpeta bastante voluminosa la tomé entonces era de cartulina gris y estaba llena de tierra como así también ondulada por la humedad que las ropas transpiradas posiblemente le habían transmitido durante mucho tiempo contenía una buena cantidad de hojas un alto así más o menos como de diez centímetros bastante maltratadas en las primeras las de arriba de todo había pegado recortes de diarios notas titulares fotos donde se veía a dardo Garrido en acción jugando al fútbol me sonreí sin duda el aparente desinterés de mi amigo por la prensa no era tanto pese a su conducta un tanto esquiva de bajo perfil como dicen ahora de eludir los micrófonos y las cámaras alguna parcela de su ego gustaba de releer artículos donde se lo halagaba gustaba de repasar fotos donde se lo veía saltando a cabecear disparando al arco forcejeando con los rivales continué hacia atrás y comencé a encontrarme con notas en otros idiomas en inglés por ejemplo a sueco alemán también y flamenco a lo último en las páginas más amarillas y quebradices me encontré con artículos escritos en griego con la firma constante al pie píndargo fue lo único que pude reconocer con mi pobre aprendizaje de griego en la escuela secundaria pero me asaltó una suerte de inquietud una ansiedad por saber qué decían esos artículos que parecían provenir desde el fondo mismo de la historia del deporte envolví la carpeta y esa misma noche se la llevé a don aristo conialidis un tío de mi mujer que es profesor de griego y él me la tradujo sin sospechar que tuviera ninguna relación con la realidad porque creo que don conialidis no tiene ni siquiera conocimiento de la existencia de un juego llamado fútbol me dijo y le juro que esto fue lo que me dijo que píndaro había sido uno de los más importantes críticos deportivos de la antigua Atenas y que los artículos narraban que dardo garrido fue concebido por la unión de clístenes dios de la zarza y alcmena prima de argos poco antes de dar a luz a dardo alcmena escuchó de boca de tisífona diosa de la filatelia una profecía anunciando que su hijo sería quien dominara el mundo temerosa de perder sus poderes alcmena escaló la cima del monte samos y rogó a taumas padre de los genios de la tempestad y dios de la fertilidad asistida que la embarazara de cuatro jóvenes más con los que garrido tuviese que compartir sus poderes taumas hijo de colofón odiaba a clístenes porque éste había devorado los ojos de periferia madre de taumas en un ataque de ansiedad oral inexplicable y decidió castigarlo más duramente aún llamó al jabalí de minucia que asolaba los huertos de hecateo y de ordenó devorar a todos los hijos de alcmena pero ya allí apenas nacido garrido demostró su valentía sin límites cortando los testículos del jabalí de minucia con un trozo afilado de la tinaja de caldícica roto a la sazón por un puntapié de ceos gigante del calzado furioso ante la muerte del jabalí taumas impuso a garrido una serie de terribles castigos debía en principio quitar uno a uno los frutos venenosos de los árboles más altos de la estigia custodiados por feroces aves rapaces de allí deduje yo entonces la prodigiosa que mostraba dardo garrido en sus piernas cuando saltaba luego taumas le ordenó derribar a puntapiés las rocas que cerraban el estuario de siracusa protegiendo la cueva donde moraba perséfone rey de la noche ateniense y primo de tifeo y aquello explicaba la potencia asombrosa de sus remates por último taumas impuso a garrido una condena para toda la eternidad debería construir por sí solo casi sin ayuda de nadie un templo gigantesco que asombrar a las criaturas vivientes y a los mismos dioses por su magnificencia y belleza y cada vez que estuviese a punto de concretar su maravillosa obra debía derrumbarla de un golpe para luego comenzar de nuevo volví muy impresionado a mi casa y le aseguro nunca le conté nada a nadie pienso por otra parte que no me creerían pero me subleva le juro que se dude ahora de la honestidad de garrido en ese último partido no volví más a hablar sobre el tema tira y la carpeta de min por cualquier parte hace unos días en una de esas revistuchas de fútbol que cayó en mis manos leí que dardo garrido había firmado para un equipo de costa rica no recuerdo el nombre del equipo y que le iba muy bien habían ganado los cuatro primeros partidos no recuerdo